Hace tiempo, en el Japón feudal, estalló una brutal guerra. Nadie predecía su fin, al menos no de la forma en la que tuvo lugar. Y ahora, el malvado Shogun Kigai, ha secuestrado a la princesa Koto, con el fin de sacrificarla en su ritual de resurrección. Aún hay esperanza. Dos valientes ninjas se han ofrecido. Las batallas entre humanos han cesado. En su lugar ha comenzado una nueva batalla. Humanos contra demonios. Humanos contra demonios. Humanos contra demonios. Parece que tenemos compañía. Sus leales perritos falderos han venido a salvarle, Alteza ¡Sultadme! 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 ¡Saltme! ¡Maldita sea! Oye, ¿qué pensáis hacer con ella? Ella hará un pequeño sacrificio por mi amo. Harán falta hombres más grandes que tú para salvarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mi señor, se acercan dos ninjas. parecen ser los criados de la princesa Koto. Su sacrificio es crucial para mi resurrección No dejéis que se interpongan en mi camino No se preocupe, mi señor El gran Norio Benke les detendrá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? ¡Mira! Perdón por irrumpir así. La princesa es acerca. ¡Deprisa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que, habéis logrado llegar hasta aquí. ¡Qué perritos falderos más leales! Pero vuestra misión acaba aquí. ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo he podido perder? ¡Espera! Alteza ya está a salvo. ¡El malvado amo! ¡Está detrás de ese biombo! Disculpenos, Alteza. ¿Una estatua? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Cuidado, es...! ¡Divirtámonos un poco antes de mi ceremonia! ¡Os enteraré ante vuestra princesa! ¡Presa! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Princesa! ¡El tejado! ¡El castillo! ¡Se está derrumbando! ¡No hay tiempo que pasar! ¡Tenemos que irnos de una vez! ¡Habéis hecho un trabajo formidable! ¡Ha desaparecido la maldición demoníaca! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.